Equipos de los 12 mejores guardabosques de tigres siberianos de China y Rusia realizaron una competencia de atletismo en la Reserva Natural de la montaña Changbai, avanzando entre la espesa nieve del bosque y haciendo pausas para medir, registrar, ubicar e instalar cámaras infrarrojas. A pesar de la intensa y agotadora actividad, los guardabosques disfrutaron de cada parte del recorrido y de hacer de la protección de los tigres una actividad divertida y competitiva. Sin duda el trabajo es duro y difícil, pero nos encanta esta profesión, es también un placer. Los voluntarios salieron a ver jabalíes, se sienten muy felices. También nos encontramos de vez en cuando con animales raros, estamos muy felices. El objetivo de esta competencia de atletismo es que los equipos de guardabosques de China y Rusia participen en la conservación de importantes reservas de tigres siberianos. Durante la actividad, los participantes aprenden sobre el seguimiento que se realiza en la reserva y adquieren conocimientos. Al evento fueron invitados los guardabosques de dos reservas de tigres salvajes en Rusia y participaron más de 50 miembros chinos de las provincias de Jilin y Helongyang. Con información de la oficina en Jilin, China, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!